La Navidad llegó a la sala de redacción de Diario El Heraldo. Decoraciones creativas y originales fueron parte de una sana competencia en las vísperas de la Nochebuena. El jurado calificador conformado por Eddy Montalbán, Glenda Estrada, María Elena Rodríguez, tuvo una ardua tarea al escoger a los tres primeros lugares del certamen. Figuras hechas a mano, otras llamativas y muchas luces en sus mesas de trabajo fueron solo algunos de los detalles que buscaban sorprender al jurado calificador. Antes de la premiación, el grupo de comunicadores del Heraldo vivió un ameno momento al disfrutar ricos bocadillos. Blanca Flor fue la ganadora del tercer lugar, ya que a criterio del jurado, la periodista trasladó el espíritu navideño desde su hogar a la sala de redacción. El segundo lugar fue para Karol Pavón, quien sorprendió a todos al ofrecer muchos detalles y rostros de la sala de redacción. Finalmente, Carlitos Girón fue el ganador del primer lugar. Su original y llamativa decoración encantó al Heraldo. Carlitos ofreció un emotivo discurso y nuevamente dijo que lo que siempre menciona en repetidas ocasiones, el amor por la Navidad se lleva todos los días del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!